Y vamos con las palmas Para todo el país Para Chile Sufre, corazón Llora, tu dolor El amor que tú entregaste Pagarás con un deseo Corazóncito, no sufras más Corazóncito, no sufras más Corazóncito, no sufras más Para Uruguay Para Uruguay Para toda Latinoamérica Para México Y para Argentina, querida Sufre, corazón Llora, tu dolor El amor que tú entregaste Pagarás con un deseo Eres mucho tanto Hoy sufro de señalos Corazóncito, no sufras más Porque eres mucho tanto Hoy sufro de señalos Corazóncito, no sufras más Corazóncito, no sufras más Y más de amor Quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Triste como aquel es el Que solo me dejaste amor Quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Triste como aquel es el Que solo me dejaste amor Cuando el amor cometí Una lágrima de amor Mi vida Luego te arrepentirás De amor que te deseaste un día Pero tarde será ya Cuando te muevo Que no me encontrarás amor Pero tarde será ya Cuando te muevo Que no me encontrarás amor Pero tarde será ya Cuando te muevo Que no me encontrarás amor Pero tarde será ya Cuando te muevo Que no me encontrarás amor Palma, 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 palma Palma, 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 palma Palma, 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 palma Vamos todos Con alegría Para todos los enamorados Como yo Como yo Para Perú Para Colombia Eres tú Eres tú Eres tú Mi dulce amor Y yo soy tu prisionero Eres tú Mi dulce pasión Eres mi dulce pasión Eres la que yo más quiero Eres tú Mi dulce amor Y yo soy tu prisionero Eres mi dulce pasión Eres la que yo más quiero Dame, 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 dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz Dame, 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 dame tu calor Dame, dame, dame tu pasión Porque yo sin ti no sé vivir Solo a tu lado soy feliz Así se baila Vamos todos Con las palmas arriba Para todas las malagatas Con mucho cariño ¡Vamos! 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 Encontré una gata Pidada en la casa Gritando de frío Hinojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo La abrí en mi cuerpo Me brindé cariño La llevé corriendo a mi casa Esa noza gata La salida ingrata Esa noza bebida Malagradecida y coqueta No tomas su leche Lloras todo el día Busco otro gato De maraña toda la noche Todos los días Te encontré sin grata No quiero daño No quiero daño Como daño Me gata Para qué seguir Con una mala gata Antes de una vez Tu cariño mata No sé de una vez Te encontré sin grata No quiero daño Como daño Me gata Para qué seguir Con una mala gata Antes de una vez Que tu cariño mata No quiero daño 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 No quiero daño